La diputada Dinora Figuera, quien es miembro también de la dirigencia de Primera Justicia, ellos van a introducir una demanda, una denuncia contra el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño. Vamos a escuchar. Sí, en mi condición de miembro de Primera Justicia, acompañada de concejales metropolitanos, diputadas de la Asamblea Legislativa, liderazgos naturales y parroquiales de cada una de las comunidades, mujeres y hombres de Primera Justicia, venimos a consignar un documento donde estamos solicitando la investigación y la sanción penal al diputado Pedro Carreño y a la ministra de Comunicación e Información, Delsi Rodríguez, por las calumnias, las ofensas, las afrentas que le ha hecho al patrimonio moral de Primera Justicia. Primera Justicia se respeta. Nosotros venimos a un liderazgo histórico en referencia a trabajar con la sociedad civil, con la paz de las comunidades, con el trabajo continuo en el derecho a la salud. En el día de ayer, por ejemplo, estábamos en JM de los Ríos acompañando a las madres de los niños con cáncer que no tienen medicamento. Este trabajo que hemos ido ejerciendo y que estamos definitivamente ocupados en trabajar en lo social no nos van a desviar. En ese sentido, nos parece bochornoso que la instancia de la Asamblea Nacional se haya prestado para que vilipendien, para que perjudiquen moralmente a la integridad de las mujeres venezolanas y de las mujeres de Primera Justicia. Nosotros, por supuesto, contratamos contundentemente esta acción de tratar de atropellar la moral de nosotros. Somos madres de familia, somos esposas, somos mujeres que a diario nos ven cada una de las comunidades. Es bochornoso que se nos acuse de prostitución, es bochornoso que se nos acuse de hechos inclusive punibles. Nosotros de verdad que moralmente les pedimos excusas a todo el pueblo venezolano por la forma como el oficialismo se está orientando para dar una información totalmente alejada de la realidad. No vamos a claudicar en nuestra lucha por el defender a los más necesitados. No vamos a claudicar por la sistemática persecución que se ha orientado ahora a los actores de Primera Justicia. Ayer fue Richard Mardo, van contra Juan Carlos Caldera, ya lo han dicho con algunos actores, no solamente de Primera Justicia, sino de la alternativa democrática. Nosotros sabemos en este momento cómo el gobierno nacional se ha ido desdibujando a propósito del impacto económico que ha tenido esas medidas contra el pueblo venezolano, cómo está la situación de inflación, la situación de desempleo, la situación de desabastecimiento y de inseguridad.